qué tal amigos, yo soy Concha y Tampoco Norte vamos a hacer un chequeo en 6 kilómetros aquí en el Baja Center, una vista muy padre tiene un recetito frío, también en nuestro alrededor de 12 a 13 grados centígrados más o menos, hay un poquito de viento pero pues nada, el otro son las 6 de la tarde vamos a comenzar ya el colegio, me acompaña Juan Campomales de la voz del boxeo y en las carreras también puedo hablar el otro tipo de campomales para playtas nos acompaña Gonzalo Gaeta y los coronos, pues somos el mismo grupito de 3 con mucha precaución, aislados de la UR en un bar muy seguro con todo lo que tenemos que tomar en consideración para cuidarnos ahorita en estas fechas muchos ciclistas he visto aquí estos 4 o 5 personas van caminando y lo que hemos visto alrededor de 10 corredores cada quien anda aislado cada grupo es de 2 o hay un grupito de 3 y nosotros que somos 3, incluyendo Pascual, que somos 4 con una mascarilla traemos el video importante vamos a empezar pues vamos a empezar, vamos a resetear pero bueno, así lo dejamos ya, va a ser video corrido va a ser video corrido, este no es un video en vivo ya que esta transmisión la vamos a subir más tarde en el canal de y nos vemos en el canal de la UR y nos vemos en el canal de la UR y nos vemos en el canal de la UR nos vemos en videos en el canal de la UR pero el video en el canal de la UR y nos vemos en el canal de la UR ya van a arrancar van a arrancar, ya arranca los octavos y ya van a arrancar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!